Escucho pasar a llegar a aquel tiempo Esa próxima cadávera que de pronto se hace sentir En el espacio infinito que cae con su sucia Venentrando en cada sentido De un hito a la de la magia Para llevarse a la de la magia Para llevarse a la de la magia En el espacio infinito que muere A la magia Para llevarse a la magia